¡Suscríbete! 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 Olvídate de todo Te has sido muy chiquiado Es el momento que se quiere y que no te has dado El mar y tu un follón La luna y la villa Te has brillo mal y espérate Por si no ¡Ven acercate! No me lo sé, no me lo sé No me lo sé Dance Dance is not for me Dance Dance is para mí Dance Dance is not for me Dance Dance is para mí Dance Dance is not for me 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 ¡A la noche de amor! 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 ¡No! ¡A la noche de amor! 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 Ero, 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 ero. Ero, ero, ero. Show me the way in tonight Please maybe you don't cry for me ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!